Todos los tractores Lobol basados en la reconocida tecnología Foton Europard estuvieron presentes en Expoactiva Nacional. Melasi Equipamientos Agrícolas se encargó de presentar en la muestra una gran diversidad de unidades y modelos de tractores de procedencia china y con el respaldo que ha caracterizado a Europard desde hace más de 10 años en Uruguay. Martín Melasi nos contó acerca de las prestaciones de estas unidades y también del respaldo y garantía que son parte de los atributos de la marca que vende Melasi Equipamientos Agrícolas en todo el país desde su casa central en la ciudad de Mercedes. Como siempre, la verdad que siempre recordamos los inicios en aquel Expo Prado año 2005. Hoy ya han pasado 17 años, hemos estado en todas las exposiciones no solamente del Prado, Melilla y lo que es Expoactiva, por sorianense como somos, mercedario y contentos, contentos de acompañar nuevamente esta muestra, la 25 edición, aniversario y como siempre presentando los tractores Foton Lobol con los nuevos diseños diseños que vienen de la mano de los hermanos italianos, por así decirlo porque de alguna manera tenemos un poco de descendencia italiana y la verdad que estamos contentos. Contentos porque fue un desafío en el año 2005, era una posibilidad y una oportunidad para el productor también de acceder a un tractor más accesible en materia económica y con el tiempo quedó demostrado, como todos los productos que vienen de Asia, como todos los productos que hoy vienen de Asia al Uruguay, que hay productos muy buenos, esta es una marca que lidera no solamente en Asia sino en todo el mundo, presente en más de 135 países. En Uruguay nosotros hemos sido también técnicos, los productores y yo en darle devoluciones a las fábricas que hicieron las correcciones pertinentes y hoy te diré que en cada viaje que hacemos a China, casi casi que no le llevamos nada porque el tractor funciona muy pero muy bien. Y lo vemos a lo largo y ancho del país en la actualidad, trabajando en el campo, tirando cargas importantes con palas mecánicas que tanto se usan en la actualidad en la ganadería también, en fin, en sembradoras, en una cantidad de cosas y de actividades que han demostrado con el paso del tiempo que aquella apuesta que ustedes hacían en el 2005 ha dado sus frutos en cuanto a tener a esta altura una marca y un producto que se ha impuesto, ¿no? Así es, siempre nos estamos recibiendo videos de los productores que me dicen mirá, nunca pensé que iba a poder con esta céntrica, nunca pensé que iba a poder con este bolsón o con esta rastra y eso habla muy bien, yo siempre digo que la mejor publicidad es la que te hace el mismo productor, porque un productor desconforme generalmente le tiende a decirlo y a comentárselo a los amigos, pero acá es todo lo contrario, es decir, generalmente tenemos un productor amigo que conoce la marca Photon Lobol que tiene un tractor, hay más de 1.200 unidades funcionando, no tenemos ninguna parada en ninguna parte del país, tenemos los repuestos, que siempre hemos sido muy serios, fundamental. Melasi como apellido y como marca que saben que siempre van a tener ese respaldo, como mi amigo Luisito de acá de Madrid que siempre nos estamos hablando, ya como que se convierte en toda una trayectoria, son muchos años trabajando, muchos años de saber lo que es estar del otro lado del mostrador, saber que hay que estar y cumplirle al productor, no solamente vender, sino yo siempre digo que la venta empieza después que el productor tiene el tractor. Y tenemos todos los modelos, modelos de 25, 35 y 40, que se vende mucho en el litoral y en el sur del país, y también en todo el país. Después ya tenemos los modelos de 60 y 80, ya con motores turbinados, y después tenemos los 100 y 130 HP con sus accesorios, pala frontal, con la excavadora. La verdad que estamos muy contentos, no solamente por el buen producto, sino por el respaldo de fábrica que nos da a la empresa Melasi. En un momento que todos los rubros del agro vienen bien, por suerte. Sí, por suerte que sí, y creo que nos tenemos que alegrar todos los uruguayos, no solamente la gente que trabaja en el campo, todos los uruguayos, porque siempre ha quedado demostrado que cuando al agro le va bien, permea para todos los sectores y siempre va a haber fuentes de trabajo. Entonces tenemos que aplaudir porque son los que arriesgan, son los que dependen del agua, son los que dependen si el precio está bueno, y ahí ellos siembran y plantan todo, dejan el dinero puesto abajo en la tierra para ver si nace algo. Ahora vienen buenos años, por suerte los precios están acompañando en todo el sector agrícola, y eso enseguida se empieza a ver reflejado en cada localidad de lo ancho y largo de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.